¡Qué bonita es la vida cuando sale el sol! ¡Qué bonita es la vida cuando nace una flor! Al traer al mundo un pequeño ser, todo le sonríe, sí, a mucho antes de nacer. Y cuando salga la luna a la anochecer, ya podremos ver las plumas de huevo nacer. Al traer al mundo un pequeño ser, todo le sonríe, sí, a mucho antes de nacer.